En la UCLA, desde el día lunes, tenemos un paro gracias a que los transportistas exigen aumento salarial, lo cual en nuestra universidad no dispone los recursos. Este año tenemos un déficit de más de 39 millones en el aspecto del transporte. En la UNIJES, distintos compañeros han sido expulsados ya que denuncian hechos de corrupción. Nosotros como Dirigencia Estudiantil Nacional le exigimos fuertemente y hacemos responsable por cada hora de clase que estamos fuera de nuestra universidad a Nicolás Maduro. Exigimos presupuesto para la UCLE, todas las universidades autónomas a nivel nacional, las distintas universidades públicas, también salarios justos para los docentes, administrativos y obreros. Le decimos al señor Maduro, queremos prepararnos, queremos realmente levantar el país con estudios. Nosotros, desde Voluntad Popular, seguiremos luchando por cada una de las universidades, los trabajadores. Los obreros no tienen el presupuesto justo y el salario que están exigiendo y por eso ellos han paralizado sus actividades y eso está perjudicando a los estudiantes. Además, hemos visto cómo en el caso de la Universidad de Carabobo, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, cada una de ellas se ve la inseguridad y cómo esto está afectando a cada uno de los estudiantes. Y además tenemos casos hoy de persecución a quienes piensan distinto dentro de la universidad. Nos solidarizamos con los compañeros de la UNIJES, quienes han sido votados por denunciar hechos de corrupción. Y además, el día de hoy, estudiantes de UNERC, estudiantes del Núcleo de Medicina, llevan más de cinco meses paralizados sus actividades.